¡Ja, ja, ja, ja! Muchísimas gracias, gracias, bienvenidos a la cima del conocimiento en la cumbre de Nismar, les habla El Chudia. Un certificado de educación, tres, seis, inscrito a la D, al Ministerio de Minas e Hidrocanguros, con sede en el Fuerte Tiuna. Claro que sí, Jofre, estoy decantadísimo de poderles hablar, como siempre, con esta simpatía que siempre nos ha empecinado, sí, señor. Un, dos, tres, el Junior ya está aquí. Claro que sí, mi amigo Ricky Parchin siempre lo dice así. Bien, amigos, ha llegado el momento a demostrar que el estudiar sí que vale la pena, Jofre. Estudiar vale la pena porque puedes ganar muchísimos premios que, con ese tu concurso, estimula tu indiosincrasia. Ya lo sabemos porque, como todos saben, nosotros nos derivamos de los indios y de ahí viene la indiosincrasia. Con orgullo, conservacionista. Bien, pero basta ya de preludios por un viaje a la Colonia Tobar. Pueblo hermoso, típico venezolano, esclavizado en el centro del corazón de la plena selva negra. Ahí está la Colonia Tobar. Con todos los gastos cubiertos, atención. Bueno, porque ya sabemos que en una oportunidad hubo una persona que dijo con los gastos cubridos. Esto no se dice. Bueno, ella lo tuvo que decir así porque, bueno, así lo dijera ella, no tiene que aprenderlo. Bueno, ya todos conocemos este personaje, pero no vamos a continuar. La pregunta es la siguiente, Jofre. Ponme ahí una música de pregunta. ¿Cuál es el nombre del científico alemán que recorre América del Sur desde el Cabo de Hornos hasta el Estrecho de Gibraltar en búsqueda de aventuras y clasificando nuestras plantas? La pregunta es sencilla y ya tenemos entonces la primera llamada. Llamen aquí al Asterisco Junior, el 800 Junior, a su disposición. Atención, la primera llamada. ¿Aló? ¿Aló, amor, Junior? Ay, claro que sí, tesoro. El mismo, ¿cómo te llamas? Mila. Ah, Mila. Esa voz me parece un poco conocida, ¿eh? Claro, gajo, soy Milaidis. Ah, Milaidis, está bien, está bien, pero cuida tu vocabulario, recuerda que estás en el aire. Ah, no, amor, si me vas a regañar es tranco. Ah, no, mentira, no hay ningún problema, mi vida. Bien, tú sabes que nuestras llamadas siempre son importantes para nosotros y las tuyas también. ¿Tienes la respuesta a la pregunta? No, pero le tengo una razón a Simón Díaz, que manda a decir el tío mío que la garba ya está lista, oíste. Y ahora sí, amor, ¿cuál es la pregunta? Ok, vamos a repetir la pregunta. La pregunta es, ¿cuál es el nombre verdadero de ese científico alemán que recorrió toda la América del Sur y la parte del Sur a Norte, clasificando nuestras plantas y recorriendo la naturaleza a tiempo? No, está echadito, una pista, una pista. Ok, bueno, una pista. La pista es la siguiente, recorrió la geografía nacional y la historia nacional también, desde los Andes hasta la Gran Sábana. Ay, ya sé, ya sé, amor. Gilberto Correa. Muy bien, la respuesta es Gilberto Correa, nosotros. Bueno, te voy a decir algo Miladis, no te falta razón, pero vamos a consultar nuestra biciclopedia para estar muchísimo más, bastante seguros. Y si no lo adivinaste, sé que estuviste muy cerca. Atención, vamos a buscarlo aquí por Científico, Científico, Científico. Lo lamento Miladis, lo sentimos mucho, pero la respuesta correcta es Charles Humboldt Darwin. Sí señor, conocido científico y taxidermista alemán nacido en París. Y voy a agregar algo de mi propia cosecha, Jofre. Mira, enciclopedia cerrada. En realidad, este hombre se hizo célebre por haber descubrido que el mono desciende del hombre. Durante una visita a la isla de los Gallápagos, que queda enfrente de Chile. Yo recuerdo que este gran grupo de desorden público se inspiró en esta isla para hacer aquel tema de Gallápagos, 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 Gallápagos. Claro que sí, ahorita vas a robar de repente ese tema, si nos lo permiten. Bueno, él fue a recolectar hojas en esta isla de los Gallápagos y visitó Caracas de pasada. Cuando subió a la cima del Pico del Ávila, se sorprendió de que vio un hotel que tenía su propio nombre. Ya estaba el hotel allí. Terminó sus días, como dije, como un taxidermista en una línea de La Pastora, haciendo carreritas. Bueno, y ya esto es todo. Está basta de cultura por hoy. Me despido con un beso mayor. Porque estamos en la Semana Mayor, que fue la que nació primero, la Semana Mayor. Y recuerden, no pueden comer carne porque se vuelven pescados. Así vamos al final de la cima del conocimiento, la cumbra del saber con Gus, el Junior. Ruedalo.